Fue muy importante realmente la investigación que se hizo. Es decir, se creó un clima que yo creo que es muy importante. La venida del Papa fue un pequeño elemento, no solamente por lo que él dijo, sino movilizó a mucha gente, muchos jóvenes como voluntarios, servidores. Luego la gente que limpiaba, no solamente limpiaba las ciudades, sino limpiaba de propaganda electoral queriendo simbólicamente limpiar de politiqueros. Hay una serie de cosas que se van dando que creo que son importantes. También lo de los jóvenes de la media, pero en realidad la publicación que se hace después de la investigación de los compañeros de última hora, ahí realmente muestran ya no a los estudiantes, que de alguna manera sabían, sino a la opinión pública en general, que toma conciencia de lo que está pasando, y ahí se empieza realmente, el CONES dice que hay que normalizar. En realidad la normalización empezó allí. Puede ser que en este momento no haya clases, pero eso no es normalizar que haya clases. La limpieza administrativa, esa es la real normalización que empezó con la movilización de los estudiantes. Y es un proceso que sigue, y es un proceso que puede abortarse con la intervención. En eso yo creo que en realidad los estudiantes tienen muy claro. Vamos a profundizar todos esos temas luego en otro segmento y con otros estudiantes, ¿verdad? Emilio, vos sos de filosofía una. Sí, así es. ¿Qué estudias? ¿Qué carrera estudias? Psicología. Psicología. ¿Cómo viste al inicio todo esto? ¿En qué momento te sumaste y esperabas la dimensión? O sea, ¿cómo ves? ¿Y si también crees que el trabajo de investigación de los compañeros fue determinante o esto se venía? ¿Cómo lo ves desde tu óptica? Y mira, todo comenzó cuando vimos lo de la sentata. Fue todo un proceso bastante gradual que ya se veía venir, ya con el hecho de la marcha, después nos fuimos todos al rectorado. Me acuerdo ese día cuando nos fuimos al rectorado, éramos como unas 50 personas y aún éramos todos los estudiantes y empezaron a llegar las donaciones. Y todavía no había un equipo bastante organizado, pero en ese momento fue impresionante cómo el estudiantado se empezó a organizar. Cada uno con lo que le competía, qué sé yo, los de trabajo social empezaron a agarrar las donaciones, los de medicina empezaron a abrir su puesto de salud, los de arquitectura, los de artes visuales empezaron a abrir su puesto de arte, se empezó a organizar todo. Y después a mí me sorprendió realmente la cantidad de gente que cada vez se sumaba más, se sumaba más. Y ahí ya se corría el rumor de que, bueno, estamos acá pidiendo la renuncia del rector. Y en filosofía, por ejemplo, ya hace bastante tiempo estamos pidiendo la renuncia a la decana, pero no había esa chispa, no había esa convocatoria aún. Era como pedir, pero no creían que se iba a llegar a dar. Claro, porque como en filosofía aún estamos en la lucha por la renuncia a nuestra decana, aún estamos, no está renunciando. Pero es impresionante cómo ahora filosofía está todo unido y estamos todavía exigiendo su renuncia. Y ya corría los rumores de que en el rectorado, bueno, después aquí nos vamos directo a nuestra facultad. Y dicho y dicho, nos fuimos y ahora estamos todavía acá en filosofía. ¡Gracias!